¿Acaso los mil hijos están vacíos? Porque cada vez que los mato sale humo de colores de adentro y no sé por qué pasa esto. ¡Qué buena pregunta! Deben tener un IQ de 200. La razón por la cual pasa esto en los Space Marine del caos se debe a varios motivos. Uno es que son del caos. Si no fueran del caos no pasaría esto, pero no todos los del caos tienen este tipo de inconveniente. De hecho, estos son los únicos. Los mil hijos. Los mil hijos son los psíquicos más psíquicos de todos los psíquicos de los Space Marine. El primarca es el primarca más poderoso psíquicamente, conocido como Magnus el Rojo, pero no tienen que acordarse ese nombre. Los mil hijos son hechiceros. Directamente se consideran hechiceros y su nivel de magia es monumental. Pero cuando se corrompieron y se pasaron al caos, empezaron a sufrir mutaciones en el Inmaterium o cerca del Inmaterium. Lo cual es normal. Cada vez que uno se pasa al caos, algún tipo de mutación siempre sucede. Y querían evitar este tipo de mutación. En especial un individuo conocido como Ariman. Que es básicamente el hechicero de Warhammer 40.000. El líder de los hechiceros de los mil hijos. Ahora, este individuo, Ariman, hizo algo que se conoció como la rúbrica. Que fue un hechizo monumental que afectó a todo el capítulo. Pero estamos hablando de algo de nivel dios. O sea, es una monstruosidad hacer un hechizo de semejante nivel. Y no hay cosas que sucedan así dentro de Warhammer 40.000. Cuando hablamos de hechicería, esto es uno de los pocos elementos que tenemos de magia pura dentro del universo. Lo que pretendía hacer esta rúbrica era básicamente sellar las mutaciones de los Space Marine de los mil hijos. Y evitar que se deformen y se conviertan en algunas cosas que ellos no querían. Querían mantener su forma humana. Y Ariman armó esta rúbrica utilizando libros extremadamente antiguos. Y artefactos y objetos, etc. Pero las cosas no salieron como esperaba. Sino que salieron terriblemente mal. Hubo un cambio drástico en todo el capítulo. Los individuos que tenían poderes psíquicos se hicieron más fuerte, de hecho. Los que eran más poderosos psíquicamente se convirtieron en hechiceros que pueden volar. Que de hecho se ven en Space Marine 2 que pueden volar, tirar bolas de energía, rayos. Y básicamente son como los típicos magos malvados que podemos ver en cualquier videojuego o en cualquier mundo. Pero los que no tenían tantos poderes psíquicos de los mil hijos quedaron reducidos a polvo. Y básicamente quedó la fuerza de la magia que tenían, pero ni siquiera su alma. Es decir, normalmente uno podría pensar que algunos se redujeron a polvo, pero quedaba su alma o quedaba su espíritu. Pero en este caso ni siquiera quedó su alma. Básicamente son una especie de fuerza o energía que no tiene ningún tipo de voluntad. Por lo tanto, los que eran menos poderosos psíquicamente se convirtieron en lo que se conocen como los Rubric Marines. Son cascarones. Básicamente es la armadura, pero adentro de la armadura no tienen ningún cuerpo físico. Como resultado, los psíquicos más poderosos se hicieron mucho más poderosos. Pero la mayoría de los psíquicos que no eran tan poderosos se convirtieron en los Rubric Marines. Y estos son utilizados como peones por los hechiceros más poderosos. Por eso vamos a ver en el juego que cuando matamos a uno y lo abrimos, básicamente sale un mito de colores que representa la energía. No hay voluntad, no hay nada que pida por sus vidas, no hay nada que tenga siquiera ganas de vivir. Simplemente hacen lo que el hechicero que los controla les dice que hagan. Sin embargo, cuando vemos algún hechicero de los Mil Hijos, van a ver que sí tienen forma y tienen deformaciones incluso, pero tienen una forma física, tienen un cuerpo. Así que lo que vemos en las animaciones son en sí los Rubric Marines. Y mientras tanto, a Ariman, que fue el que creó la Rubica, fue exiliado y básicamente como odiado y desterrado. Y si les interesa saber más sobre los Mil Hijos, o sobre alguna cosa particular que se vea en Space Marine 2 que no entienden, déjenme en los comentarios, porque no solo respondo todos los comentarios, sino que uso sus sugerencias para ver qué es lo que necesita la gente nueva que está entrando al universo de Warhammer 40.000. Ninguna pregunta es una pregunta boba. Todas las preguntas son válidas, no tienen por qué saber de Warhammer 40.000. Y de hecho, déjenme decirles, mucha de la gente que sabe sobre Warhammer 40.000, inclusive yo que tengo un canal de lore de Warhammer 40.000 hace años, hay muchas cosas que no las sé o no las recuerdo, porque este universo es extremadamente vasto. Así que déjenme sus preguntas en los comentarios. Y si son nuevos en el canal y se han suscrito, déjenmelo dicho, así les doy la bienvenida. Vamos a seguir hablando de Space Marine 2, vamos a hablar sobre todo del lore de Space Marine 2, pero también tips de cómo mejorar en PvE y vamos a meternos en PvP también. Así que manténganse tuneados al canal si quieren aprender sobre este increíble universo. Y recuerden, les dejo el link en la descripción de Instant Gaming para comprar el Space Marine 2 si quieren comprarlo con descuento. Si lo compran a través del link, ayudan muchísimo al canal, así que se agradece y me ayudan a seguir haciendo contenido. De momento, eso es todo, hermanos. Paso a retirarme al Dark and Gold y nos veremos la próxima.